Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Pues yo bien. Saludos a todos ahí en la mesa. ¿Cómo estás vos? Aburrido. ¿Aburrido? Sí, bueno, sí, 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 a ver, tampoco, tampoco digamos que... El más gracioso del grupo. No, pero bueno, tenés, tenés por supuesto otros atributos. ¿Coincidís con que manejaron mal esto? Lo que pasa es que hay cosas que se confunden. Yo, lo que ayer se vio es un comunicado entre los clubes que hay un acuerdo. Lo que pasó es que realmente cuando se llegara a un acuerdo la idea era hacer algo más formal. Carlos llegó, se encontró con un problema en la casa, se volvió a ir. Y yo creo que Carlos en cualquier momento está a tiempo de poder despedirse del público de Boca. O sea, digamos, no creo que los tiempos son como los que están marcando de que ya está jugando en el equipo chino y se fue. ¿Ya apareció con la camiseta del equipo chino en una foto sacada hace rato? No, eso fue una foto sacada por cordialidad cuando le pidieron que se saque una foto con esa camiseta. Y yo estaba, así que no es una foto que se sacó para decir bienvenida. La foto de la camiseta de Gio Moreno. ¿La foto se la sacó en noviembre? No, no, hace muy poco. Y se pidió una cordialidad y se pidió una cordialidad que se saque una foto para tenerla. Ahora, Adrián, ¿por qué no se despidió del hincha de Boca? ¿Por qué no se despidió el hincha? Pero no se despidió porque no tuvo la oportunidad todavía. Si todavía no viajó ni a China, ni se hizo la revisación médica, ni firmó su contrato federativo. Digamos, los tiempos, yo los entiendo y bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Obviamente, yo lo que me preocupa es el hincha. Está enojado el hincha. Y el hincha va a estar siempre enojado porque diga lo que diga, se despida como se despida y haga lo que haga. El hincha quiere verlo el domingo con la camiseta de Boca, porque me pasa a mí. Hagas lo que hagas, nada tiene valor. Lo único que tiene valor es que sigas jugando en Boca y que Boca sea campeón. Después el resto son decisiones que no se van a entender. Algunos las van a entender y otras no. Y todas son muy entendibles, digamos, son todas muy aceptables. Y por eso, la verdad, te estoy hablando vos porque, obviamente, hay puntos de vista. Acepto las críticas, acepto tranquilamente que hay cosas que se pueden manejar de otra manera. Uno elige un camino, a veces se equivoca y a veces no. Pero aquí para adelante. No, a ver, esta es la opinión, la hemos charlado. Para mí en esta Adrián se equivocaron, pero se equivocaron. Porque vos no me digas que no tuvo tiempo. Hoy te despedís con un Twitter, Adrián. No, no, pero no se despidió. ¿Despedirse de qué? Si no se despidió todavía, tal vez. Pero, ¿para qué le querés decir al hincha de Boca? ¿Va a jugar en Boca? No, al hincha de Boca que va a jugar en Boca no, pero se puede despedir. Digamos, si hubiera despedido de otra manera hubiera pasado lo mismo. Ya lo vio con la remera del equipo chino. Cuando dio la conferencia de prensa antes del partido con River, ¿sí? Todo el mundo lo tomó como una despedida, ¿sí? Y todo el mundo lo llamó por teléfono y me dijo, dijo entre líneas que se iba. ¿Sí? Entonces, vamos a estar siempre de conferencia en conferencia, hablando, cansando a la gente, abusándonos de un montón de cosas, de jugar con sentimiento. Cuando vos dijiste el otro día, es bueno que se comunique, si hay algo. Bueno, una vez que estuvo, de inmediato se comunicó. No se podía comunicar porque faltaban cosas. Me parece que ese es el respeto. Comunicarlo cuando es oportuno. No cuando, ¿viste? Puede ser, ¿viste? Pero, transferencias que se hacen y no pasan la realización médica, transferencias que se hacen y en el último momento falta algo. Pero, Adrián...